Me encuentro en la ciudad de Temuco, donde vine a dar una conferencia. Ha sido muy gentil de invitarme a dar esta charla, profesor. Creo que estuve particularmente ameno. Oh, claro, por supuesto. De pronto, un ahumado olor invadió mi nariz. Oh, ¿pero qué es esto? ¿Contaminación atmosférica en Temuco? No lo puedo creer. Sí, es nuestro gran problema medioambiental. Malditos choferes de micros. Iré a hablar con ellos, inmediatamente. ¡Pero Juan Carlos! ¡Ellos no tienen la culpa! ¡Espérame! ¡Buena cara con mango! ¿Y vos? Sí. ¿Ustedes manejan estas máquinas del demonio? Eso se comenta, conejo. ¿Y qué se cree en contaminando esta hermosa ciudad? ¿Contaminando? Ese es uno de los pocos delitos del que no tenemos toda la culpa. Juan Carlos, las micros no son las principales responsables de la contaminación en Temuco. Escucha al anciano idiota. ¿Y quién tiene la culpa, entonces? ¡La leña! ¿La leña o, disculpen, buenas cientes? Mejor nos vamos, profesor. ¡Vamos! El profesor me llevó a la cumbre de un cerro, desde donde podía ver con estupor la enorme nube de humo que cubría la ciudad. La leña es el cuarto combustible más usado en Chile, después del petróleo, el gas natural y la hidroelectricidad. Pero acá en el sur es la fuente energética más importante. Lamentablemente, el uso masivo de leña húmeda en las casas nos tiene así. ¿Leña húmeda? Sí. Mientras más húmeda, la leña genera menor energía y mayor cantidad de contaminantes. ¿Y por qué no usan leña seca? Porque es mucho más cara. Elemental, querido profesor. Para conocer el problema en profundidad, nos dirigimos a una casa que emanaba humo en exceso. ¡Sí, diga! ¡Ah! ¡Guachimingo! ¡Juan Carlos! ¿Qué hacen aquí? ¡Pasen! Y fue así como me vine a vivir a Temuco. Y cuéntame, ¿qué te trae por acá? Tu chimenea, guachi. Es una de las más contaminantes de la ciudad. ¡Oh, lo sé! ¡Maldita leña húmeda! ¡Tienen humo muy peligroso! ¡Lleno de resinas y sustancias! ¡Y su mala combustión llena mi casa de enfermedades respiratorias y virales! ¡Y calienta mucho menos! ¿Y por qué no usas leña seca? ¡Oh! Solo vivo de mis esporádicas apariciones en televisión. ¡Y el dinero no me alcanza para comprarlo! ¡Me estoy muriendo de frío! ¿Qué les parece si vamos donde mi sobrino Juan Osvaldo? ¡Él siempre tiene leña seca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, sobrino! ¡Ah! ¡Tío Cirilo! ¡Qué gusto! Veo que viniste con amigos. ¡Qué bueno! Porque así me ayudan a trasladar toda esta leña a mi bodega. ¡Ah! La leña húmeda la almaceno para el próximo año. La dejo en un lugar ventilado donde no la moje la lluvia. Cuando llegue el invierno ya estará lista para usarse. Por eso siempre tienen leña seca. ¡Exacto! Hombre precavido vale por dos. Mientras más seca sea la leña, mayor calor entrega y contamina mucho menos. Porque a gran calor se consumen muchos de los gases que salen al medio ambiente. En el fondo tira menos humo. ¿Y cómo sabemos si la leña está húmeda o seca? La leña es más pesada y tiene manchas. En cambio, la leña seca es más liviana, tiene astillas. Y al doblar una astilla, esta cruja se quiebra. ¿Y yo también puedo almacenarla? Por supuesto. Si almacenas la leña con antelación, tendrás leña seca en el invierno y no gastarás un dineral. Tendrás mayor calor y no andarás tosiendo como un anciano. Escucha bien. La leña es muy buena amiga. Solo tienes que escuchar esta canción. Fíjate bien que esté muy seca. Es el secreto de una mejor combustión. La leña húmeda provoca un humo que es perjudicial. Aunque sin duda es más barata, al final nos va a matar. Si con paciencia recolectas leña para Navidad, en el invierno estará seca y tu casa abrigará. La leña es muy buena amiga. Es un recurso renovable y de gran utilidad. Fíjate bien que esté muy seca. Porque la húmeda enferma y contamina la ciudad. La contaminación en Temuco disminuirá si sus habitantes ponen en práctica los sabios consejos de la canción de Juan Osvaldo. Si se explota y utiliza con criterio, la leña es un combustible de excelentes características. No la desperdiciemos.